¿Qué? ¿Puedes volver a hacer eso? ¡Buah! Me he chupo algo, tío. Sí. Una, dos, tres. Estoy que fuera un día. No se ve eso. Obviamente. ¿Eh? Tu parte de aquí tapa lo de allí. No se ve las piernas por detrás. Bueno, pues ponte adelante. ¿Y si te giras tú? Vale. ¿Sabes lo que será? Es el... Esto es... Estoy girado así. Como en plan decía es... Like... Stop. La cámara, la zoom. Break it back, break it back. Entonces el... Será... Se aleja. Ya estáis. Vale. ¿Ok? Mira a ver cómo queda. Escúchalo ahora. ¡Uh! 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 ¡Yeah! ¡Oh! ¡Po chaval! ¿Lo has grabado eso? ¡Un lono! ¡Uh! ¡Oh! 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 Gracias.